Me fuiste alejando de mi presencia y mira cómo estás Te sientes sorriso y triste y no hayas una salida Tú huyes sin que nadie te esté persiguiendo Solo andas en mi vida y en la oscuridad No me sientes a tu lado si yo era el único que te calma tus llantos Cuando todos te dejaron y ahora dicen que te alejas Para nunca volver libre a un porqué ¿Por qué te darles falta si yo no morir por ti? ¿Por qué te darles falta si yo no morir por ti? ¿Por qué te darles falta si yo no morir por ti? ¿Por qué te darles falta si yo no morir por ti? ¿Por qué te darles falta si yo no morir por ti? ¿Por qué te darles falta si yo no morir por ti? ¿Por qué te darles falta si yo no morir por ti? ¿Por qué te darles falta si yo no morir por ti? Voy por ti, voy por amor. Tira mi lado, tira mi costado. Tira mi frente, esta es mi entrada. Tira mi lado, tira mi costado. Mientras pensaba en querer que amabas. Y lo hice por amor, y lo hice por amor. Y lo hice por amor, y lo hice por amor. Y lo hice por amor, y lo hice por amor. Y lo hice por amor, y lo hice por amor. Y lo hice por amor, y lo hice por amor. Y lo hice por amor, y lo hice por amor. Y lo hice por amor, y lo hice por amor. Y lo hice por amor, y lo hice por amor. Gracias.